No tengo bandera ni nación No hablo tu idioma, soy un animal Voy y muero en cualquier lugar Tengo sexo con quien quiero, si se da Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar Con el corazón abierto voy Jorro el riesgo si me quieren lastimar Pero en la hora leo tu intención Tengo instinto y sé cuando debo ladrar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar No puedo entender a esta humanidad Serios nacionales, el poder no se hace matar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar Porque yo soy de una especie diferente a vos Y cuando quiero me voy sin una explicación No necesito reglas, no necesito morar Porque tengo ojos de perro Porque veo como perro Porque pienso como perro Soy un perro, soy un perro Porque amo como perro Y te vuelo como perro Y te cojo como perro Y te cojo como perro Soy un perro, soy un perro Porque tengo ojos de perro Y te veo como perro Porque pienso como perro Soy un perro, soy un perro Porque siento como perro Mis amigos son los perros Y me junto con los perros Soy un perro Soy un perro Soy un perro Soy un perro Fue Si estoy Y Se Soy un perro El A primera luz, los tiburones llegaron. A veces el tiburón los veía fijamente, directo a los ojos. Tienen los ojos sin vida, muy negros, negros. Hasta que te muerde, sus ojos se ponen en blanco y luego... Luego oyes un horrible y agudo grito. El agua se torna roja. A pesar del chapoteo y los gritos, se aglomeran y...